Buenos días, Derek. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Jorge Fernández de Deportes Televisentro. Derek, te está pasando todo muy rápido, ¿no? Primera división Olimpia, selecciones juveniles, tuviste cerca de clasificar a un mundial y hoy selección mayor. ¿Cómo maneja un cipote de tu edad todo esto que te está pasando, esto que estás viviendo, que pues es un privilegio porque no a todos les toca? Gracias. Bueno, primero que todo, buenos días. La verdad, agradecido con Dios porque me ha dado esta oportunidad a tan corta edad. Y nada, tomarlo con calma para poder seguir trabajando día a día. Buenos días, Derek. Carlos Castellano para el Diario 10. ¿Has logrado platicar con el profesor Reinaldo Rueda después de lo que sucedió en tu presentación con la selección y además tu papel que estás teniendo con el Olimpia? ¿Qué consejos te ha dado si has tenido la posibilidad de hablar con el profesor Rueda? No, no he tenido la posibilidad de hablar con él, pero una charla nos dijo de que aprendiéramos de lo que está aquí y de la mayor que ellos nos iban a demostrar la gana para que nosotros se nos contagiara eso. Entonces, cada vez que vengamos aquí debemos de dar el máximo de nosotros. Derek, un gusto. Gerardo Gustillo, te saludo de mi pasión HN. Cuando miras jugadores jóvenes en otras selecciones, en especial de Europa y te miras a vos ahora aquí en Honduras, realmente, ¿qué piensas? ¿Que se puede cumplir un sueño como lo hizo un Yamal, por ejemplo, de que a los 17, 18 años ya puede emplear una selección? ¿Crees que estás lejos o cerca de eso? Sí, como no, hay que seguir trabajando para que eso se pueda dar. También el propio ayer en la charla nos dijo que no esperáramos a tener la mayoría de edad para poder lograr esto. Que comparáramos a España con Nico Williams y la min Yamal y que aprovecháramos la edad que estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Derek. Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón. Derek, ¿qué diferencias encontrás, pero de vos mismo, luego de ese premundial sub-20 en el cual Honduras no pudo lograr la clasificación? Pero personalmente, ¿qué sentís vos que cambió en vos en tu crecimiento como profesional? Ha cambiado mi forma de pensar. Ahora vengo con más ganas porque no es fácil no clasificar a un mundial. Ya tener un mundial con 16 años es un loro que cualquiera lo desea tener. Entonces, me queda demostrar ahora aquí la mayor. Buenos días, Derek. Hoy mañana para ese sport ¿cómo ves el ambiente en la selección? ¿de tu perspectiva? ¿qué es lo que te ha sorprendido? Más allá de que conoces a la mayoría porque son compañeros tuyos en Olimpia, pero los no regulares, ¿cómo ves el ambiente? Y también, siendo realista, ¿cuántas posibilidades te ves para crecer en esta selección? Más allá del ejemplo que nos acabas de dar de Yamal y todo lo demás, ¿qué posibilidades reales crees que tiene en esta selección para demostrarnos y la oportunidad que te pueda dar el profesor Rueda? Bueno, el ambiente, muy bien, la verdad. Me tocó en la habitación con Búa López y la verdad, no pensé que iba a ser una persona así y mucha humildad, una persona que le da la confianza rápido y respecto a la oportunidad aquí, aprovechar las veces que sea aquí, aprovechar al máximo. Buenos días, Derek. ¿Qué mensaje le darías a los aficionados que han seguido y han continuado con este proceso y que te han visto desde reserva, tuviste la oportunidad de estar en ese premundial y ahora en este primer microciclo? No, solo que sea adelante, que trabajen, que den el máximo de ellos en cada entreno, en cada partido, como si fuera el último. Hola, Derek. Gusto saludarte. Miguel Bonilla, de Fútbol a la Carta y Reprimarcas TV. Rapidito, dos preguntitas. ¿Qué consejos te ha dado el profe Pedro Trollio ante esta nueva oportunidad que tiene, digamos, verdad? ¿Y quién es tu referente en la Selección Nacional de Honduras? Bueno, no he hablado con él, pero yo sé que cuando llegue al equipo él me va a decir algo. Y alguien referente que cambie de aquí ha sido a David Suazo. ¡Gracias!